Bueno, a ver, acá flateamos y si viene Conor con ASJ la vamos a pagar, acá es call, por posición podes pagar tranquilo, hacer miar, no hay mucho problema, y si va all in él, creo que por la bounty hay que pagar. Bueno, acá él chequeó, ¿verdad? Nosotros tenemos par de 8s, AS8 Suite, y hay que apostar por un tema de ramos, acá creo que él puede foldear par de 7, o sea, todos los pares abajo del 8 foldean. Y no es que vamos a solamente apostar una y listo, J10. Él tiene, a ver, él tiene, o sea, J10 casi siempre apuesta al flow, y no sé si abre la off J10 solo. La única mano que nos molesta en realidad es par de reyes, o sea, par de reyes a seguir. Vamos a ir con las 3, che. Este, 560, son un palo. Sí, ahí. Tenemos J10 nosotros. Y él creo que acá tiene rey J, rey dama nos molesta, pero hasta en alguna frecuencia apuesta al, 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 al flop. Ah, esa es mala, eh. Esa es malísima. A10 apuesta al flop, reyes apuesta al flop, J10 apuesta al flop. Solo tiene dama y es y capaz que ni la, ni la apuesta. Y nosotros tenemos A10. A10, J10. Así que vamos a ir all in y esperemos que foldee su A2 suite. La J10 es muy buena porque no bloquea combinaciones J10, pero bueno, que lo llamamos hasta la peor parte del ronco. ¿Y enredando? ¿Cómo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Te alentaremos el corazón! ¡Esta pichada que te quedan campeón! ¡Vivimos a jugar! ¡Vamos, ven! ¡A jugar vivimos! ¡Vamos, ven, dale! ¡A jugar nosotros! Defensa. Defensa estándar. ¡Suscríbete! 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 El hace es bueno porque bloquea Asgama y nosotros acá Asgama tiene mucho pero esa la bloquea. Bueno, suerte muchachos ¡Vamos, eh! ¡Vamos! 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 ¡Viva el campeón! ¡Te alentaremos el corazón! ¡Es la tijana que te quiere el campeón! ¡Viva el campeón! ¡Viva el campeón! ¡Viva jugar! ¡Viva con nosotros acá! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Viva!